¿Cómo estás vos con esta actualidad? Bien, 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 la llevo, la llevo, como siempre, peleándola el día a día, lo mío es el día a día, con mi mujer, siempre peleándola, y bien, bien, siempre aparece alguna cosita, alguna brecha, como quien dice, o algo nuevo como para seguir manejándose, que sé yo, viste que ahora está el furor de las benditas figuritas, y qué sé yo, y bueno, me han conseguido, por intermedio de Gente Amiga, algunos paquetes, y así con Gente Amiga, yo también con Gente Amiga, las he revendido, y bueno, es el día a día, viste, todo sirve. Claro, claro, mirá que buena noticia, porque es verdad lo que decís, furor total con las figuritas, y la verdad que no se consigue. Sí, yo realmente no estoy, hoy por hoy, no es mi tema, ni mi prioridad realmente conseguir un álbum, ni nada, y como el chiquito tampoco mucho no pidió, ni lo veo que esté en eso, él está con su cabecita que está haciendo fútbol, está haciendo deporte, está haciendo fútbol, boxeo, todo un poco, y verlo ahora sí, viste, de ver, de un chico tipo, verlo ahora sí, es como que te bajone un montón, pero, qué sé yo, yo en mi época era un loco de las figuritas, imagínate que de cajas me compraba en esa época, de las benditas figuritas que jugábamos en la escuela, eran otras épocas, y era otro tipo de figuritas, eran las figuritas ya redonditas, más de cartón, que ya jugábamos con la mano, qué sé yo. Pero digo, qué emocionante para vos, haberla juntado de pequeño, y ahora vendérsela, tío, como que es algo sentimental, ¿no? Sí, sí, es algo diferente, uno lo ve, ahora ya a esta altura lo ve diferente, pero sí, 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 está bueno, está bueno, bueno. Escuchame, contame un poco cómo fue esa sensación sentimental también, de cuando se te dio la oportunidad, como un mensaje del destino también, ¿no? Vos eras fanático en su momento de la figurita, y ahora te volvés a encontrar con esto, digo, ¿qué sentiste cuando se dio la posibilidad? Sí, te lleva un poquito a la niñez, ¿no es cierto? Yo calculo que en la época que yo le di mucha bolilla, en la época de la primaria, que uno estaba, que yo sé, sexto, séptimo grado, sí, o un poquito, sí, por ahí más o menos, que era furor, era de lo único que se hablaba en el colegio entre los compañeros, era de eso, intercambiábamos figuritas, por supuesto, y jugábamos, por ahí ganábamos un montón, como por ahí perdíamos un montón, pero sí, sí, es algo, está bueno, veo que tiene mucha repercusión en los medios, veo que le están dando mucha bolilla, y que hay mucha gente afligida porque no consigue, ¿viste? Claro, totalmente, bueno, pero lo que recién te pasa a vos, le pasa a un montón de gente, digo, llegan por momentos y de repente se terminan. Claro, y sí, 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 no sé, porque si se supone que los que fabrican las figuritas tendrían que prever, ¿no?, que iban a tener tanta demanda, y si es un negocio para ellos, y hacer, poner a funcionar la máquina de ahí noche, si no dan abasto, buscan herramientas para tenerlas, pero qué sé yo. Escuchame, ¿a cuánto vendés cada paquete, Horacio? Más o menos 200 pesos, una cosa así. Ah, perfecto, ahí está, 200 pesos el paquete. Bueno, está bien, porque digo, es el precio más o menos que vemos, ¿no? Así que, bueno, y ahora no te quedaron más, por el momento, digamos. No, 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 no. Sí, 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 sí. Por ahora no me avisaron nada que iba a haber. Escuchame una cosa, en la calle, cuando la gente te veía, ¿de repente cómo las vendía las figuritas? ¿Era para conocidos? No, 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 me manejé todo, me manejé, me manejé con mi grupo de WhatsApp, con gente amiga, gente así del barrio, no, 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 andaba por las calles como así figuritas, no, no, porque tampoco tuve una cantidad como para hacer eso, no, no, era algo muy limitado. Fue como una anécdota, más que nada, porque realmente... El padre de Jesse Cacirio, primicia de Mitre Leib, la primicia que jamás me imaginé dar, el padre de Jesse Cacirio vende figuritas del Mundial, todos a la casa de Horacio, me vuelvo loco.